¿Has visto a Ambrose? Necesitamos su ayuda. Ah, creo que... Ah, vaya. No te tomó mucho. Supongo que tenía razón. ¿Razón sobre qué, Nick? Sobre ti. Y tu amigo Rubio lo supe la noche de la feria. Caliban me ayuda a salvar a Ross. Está bien, Spelman. No tienes que mentirme. ¿Mentirte? ¿Eso crees? Yo jamás te mentí ni una vez sobre nada, Nick. No como tú que me mentiste constantemente cuando me engañabas. En eso tienes razón, Nicky. Y lo lamento. En verdad, lamento que tuvieras que pasar por esto. Todos tienen una deuda contigo que no podrán pagar. Pero no eres un mártir. Tampoco inocente. Y nunca jamás me faltas al respeto. O olvídate que alguna vez fuimos amigos. Sabrina. Cállate. Lo creas o no, tengo cosas más importantes que atender que tu drama y narcisismo ahora.